Bueno bien, después de haber entablado una importante conversación con el ingeniero residente de la obra llegamos hasta la obra de nivel primario en lo que respecta aquí en nuestro pueblo de Bretaña podemos observar un importante avance en la ejecución de esta importante obra en estos momentos aquí en este lugar se va a realizar la canchita en la cual el ingeniero nos indica que esta canchita va a contar con gras sintético ingeniero gras sintético, así es un gras artificial para lo que es pulvito no, más prácticamente ya estamos con graderías, estamos en la etapa de cobertura con lo que es relleno también se está levantando el techo también el ingeniero y también se está a su vez también ejecutando también lo que respecta a lo que va a ser el cielo raso así es el cielo raso, ya estamos con todos los tijerales, lo que es cobertura todo lo que es modo de la obra, tenemos el tanque elevado, la estructura también ya nos acaba al final a ver si conforme vamos avanzando nos puedes ir explicando sobre la ejecución de esta importante obra ingeniero acá como ves es un campo de gras sintético, acá estamos en este espacio en área de formación patio de formación, esta es área verde, acá tenemos el bloque de kiosco a ver si coge el micrófono en general, bueno para lo que es cobertura es el kiosco, acá tenemos el acceso número 3, va a haber un portón ahí se va a instalar el portón, ya está listo el portón el cerco perimétrico, ya todo lo que es parte de acabado, si se está culminando faltaría solamente la pintura bueno acá este es el área de patio de formación, ahí tenemos los calaminos, la cobertura ya los tijerales de madera ya están ya con bastante avance, acá el bloque del medio es el módulo de servicios higiénicos entonces también ya estamos en acabado, estamos en la etapa de relleno, porque el relleno es más de 80 centímetros de lo que respetaba el terreno natural, esto va a ser rellenado más normal, así es acá todavía falta más relleno más o menos 40 centímetros todavía falta, a pesar que hemos rellenado, ya está con relleno estamos terminando lo que es prácticamente lo que es relleno, lo relleno es bastante cantidad de material que está ingresando y diariamente lo estamos acumulando acá tenemos el toque de sala de cómputo, también ya está con todas las instalaciones de tuberías para todo lo que es computadoras, ¿no? es la sala de cómputo, ahí ya está listo para llenar el falso piso, este es el patio principal este ambiente de acá va a ser lo que nos liga, ¿no? la sala de cómputo sí, la sala de cómputo, todo este bloque, entonces acá ya se está realizando tanto lo que es instalaciones de tuberías para todos los tomacorrientes de las computadoras en lo que es el piso, ¿no? previo eso ya vamos a ejecutar lo que es el falso piso y después vienen sus acabados finales, ¿no? así es, es la sala de cómputo esta área es el área del patio principal, ¿no? el patio principal y el acceso número uno, ¿no? es la calle Bretaña, también tenemos el otro acceso número dos que está por la calle La Luz por allá la que vemos al fondo es el acceso número dos número dos, ¿no? la que da a la otra calle, por serio, ¿no? así es, calle Bretaña es el acceso principal, calle número uno entonces también ya estamos con los tarajeros finales y tenemos el auditorio y lo que es parte administrativa en todo lo que es la parte de estructuras, ¿no? lo que respecta a lo que estamos viendo a través de las cámaras, ¿eso ahí va a funcionar? el auditorio, el auditorio, así es y el parte posterior es sala administrativa, módula administrativa dirección, sala de profesores o sea, las aulas, las que vienen a ser las aulas ya están con un importante avance, ¿no? así es, los cinco bloques de las aulas ya estamos en etapa de cobertura con respecto al pago del personal, nos indicaba que se está cumpliendo, ¿no? se está cumpliendo el pago como es debido, ¿no? sí, sí, así es, todo el personal en este momento está en los pagos respectivos puntuales, ¿no? se está realizando, así es bueno, bien, realmente muchísimas gracias, ingeniero ¿cuál es su nombre, me decía? Pedro Schwann Pedro, señor Pedro Schwann gracias realmente por la oportunidad que nos brindan, ¿no? la oportunidad para poder llevar esta transmisión al lugar de los hechos en este importante avance de obra de la institución educativa primaria de nuestro pueblo de Bretaña, podemos observar a través de la pantalla trabajadores que vienen realizando los últimos toques en este caso, lo que viene a ser el acabado, ¿no, ingeniero? sí, ya prácticamente ya estamos en la etapa de acabar, ¿no? como les dije, tarrajeos, pisos, relleno, ya posteriormente viene, ¿no? lo que es pintura, colocación de puertas y ventanas, ¿no? bueno, hoy estamos aquí con el ingeniero Pedro, ¿no? brindando explicaciones con lo que respecta a esta importante obra en estos ambientes, ¿no? a través de las cámaras de PYC, Pro y Contra Digital, les mostramos, ¿no? lo que viene, lo que respecta a la ejecución de la obra del nivel primario los ambientes, ya lo que respecta a las aulas ya cuenta con un importante avance se está colocando ya lo que corresponde el techo, ¿no? y se viene dando ya los últimos toques de acabado, ¿no? y también la colocación de cielo raso en la cual nos indica el ingeniero Pedro realmente, muchísimas gracias Ingeniero Pedro gracias, gracias por brindar entrevista, ¿no? a Radio PYC Noticias y Pro y Contra de la ciudad de Iquitos muchas gracias, gracias por la visita gracias por la visita